Muy buenas a todos en Helldog, estamos en Mods Random Vamos a ver un mod de la 1.7.10 Pero también está para la 1.7.2 y 1.6.4 Es un mod que vimos hace mucho, pero mucho, mucho, mucho tiempo Y la cuestión es que han añadido cositas nuevas y está bastante chulo La cuestión es que es un mod de estructuras instantáneas, de este Que añade un montonaco, hay muchas nuevas, eh, eso sí Pero bueno, vamos a empezar por las primeras, la Magic Pyramid Block Que se hace con un bloque de glowstone, 3 de sandstone de cualquier tipo Y una antorcha Y vamos a verlo, vamos a verlo por aquí De hecho, a mí siempre me ha parecido que este mod es el mejor en cuanto a estructuras de estas Y... ¡Tachachán! Tenemos aquí una pirámide Que no recuerdo si tenía entrada Voy a echar un vistazo No, no tenía, no Tenemos que entrar nosotros así Que no está mal para hacer una casa, eh, está bastante chulo también La Magic Tower Block Que es con 2 de madera refinada, 2 de madera sin refinar Y 4 de cobblestone Y vamos a ponerlo... Es que no quiero que estén tampoco muy junto Porque si no se va a liar Aquí, por ejemplo ¡Chan, chan, chan! Está bastante chulo, eh ¿Veis que aquí está esto? Que no sé muy bien por qué nos hace saltar Pero la cuestión es que nos hace saltar Y entramos en la torre Está bastante chulo, eh Es como un bloque de slimeball Pero es... Pero es una... No es un bloque de slimeball Es muy raro Pero está bastante guay Por fuera es algo más feote Eso sí Pero está chulo Luego la Magic Enchantment Room Block Madre mía Que es con una mesa de encantamiento Rodeada de... Librerías de estas O estanterías con libros Como sea Vamos a ponerlo aquí Y como veis nos pone automáticamente esto La cuestión es que ahorramos, eh Y la cuestión es que como siempre Yo no sé Pero es que aquí no se entra Vamos a ponerle... Así Mola mucho Lo de abajo es simplemente madera Porque ahorramos... Eh... Estanterías de estas Ahorramos un montón Y eso puede estar bastante bien La Magic Lighthouse Block Que se hace con dos de... Piedra normal Dos de cristal Y una de glowstone Vamos a ponerla... Aquí mismo Sí Ahí va Como veis es como una especie de torre Uy Hemos pisado un slime Pobrecito Es una especie de torre La cuestión es que... No se puede subir Al menos desde aquí No Es un poquito raro Habría que hacer una subida o algo Es como un faro realmente Pero molaría poder subir De forma normal Que no sea de esta forma tan cochina Pero no La cuestión es que para decorar puede estar chulo El faro este Está bastante guay La Magic House Block Esta que es con dos de madera sin refinar Uno de cristal Y dos de piedra Esta de cobblestone Y vamos a ponerla por allí Pues entonces es que antes he estado viendo Y hay algunas casas muy chulas Vamos a verla Aquí por ejemplo ¡No! Otra vez estoy emparedado Vale Me había quedado en esta esquina Esta esquina un poco atrapado Pero bien La cuestión es que la casica está bastante guay Mola porque el horno está así encendido Pero no tiene nada Como veis aquí nos salen algunas cositas Vamos a ver si es random O siempre sale lo mismo Vale Hay que hacerlo alejándose No, no Van saliendo cositas diferentes Eso puede estar bastante chulo también Como veis mola mucho No cuesta demasiado De hecho Puedes hacerlo casi desde el principio Y conseguimos alguna cosilla Mira Vamos a poner esto en algún lado Ahí por ejemplo ¡Ay que bonito! Vamos a ver la Magic Treehouse Block Esta como la casa del árbol sería Que es con saplings Y una de madera sin refinar Vamos a ponerlo ahí Por ejemplo ¡No! ¡Otra vez emparedado! He roto varios bloques Porque no sabía dónde estaba Déjame salir Vale Esto es chulo Hay que hacerlo desde lejos Eso sí La cuestión es que para variar No hay forma de entrar Tío No, no Y por aquí tampoco Eso es lo que no me mola Que no se pueda entrar como tal Y hay que hacer una subida Más que nada porque te lo tienes que cargar Y si te lo vas cargando No mola, tío No mola nada Tal vez puedes hacer unas escaleras Sí Por aquí se nota menos Si te lo cargas Pero como veis Nos da bastante espacio Que no está tan mal Y el árbol en sí Está muy chulo Magic Wooden Pen Block Este Que es con simplemente vallas Estas estructuras Antes se me han bugueado un poquito Vamos a ver si ahora funcionan bien La cuestión es que ponen simplemente vallas Vale, ahora no se me ha bugueado Como veis puede estar bien para hacerlo de golpe Y ahorramos bloques Las de hierro Que es con Barrotes de estos de hierro Ahí por ejemplo Es lo mismo ¿Veis? A esto me refiero Está Pero no está Entonces En creativo lo rompo Y ya está Pero en survival lo rompemos Y lo volvemos a poner Y ya lo tenemos Lo cual no está del todo mal Luego la del nether brick Esta Que es con Las vallas de esas Del nether Vamos a ponerlas un poquito alejado Pero si me ha pasado varias veces eso Incluso con esta de aquí Estas vallas de aquí también Paño Hombre Con esta no me ha pasado Menos mal Y luego tenemos el magic Wood Wood farm block Este Que es con 3 semillas Y 3 de tierra De la que sea Lo cual mola Que sea Es fácil de hacer Vamos a ponerlo aquí Por ejemplo Paño Bueno le he dado con un bloque Pero bien Y como veis tenemos cultivos Es que está muy chulo tío Sobre todo esto de los cultivos No saltes encima de los cultivos Puñetero Puede estar muy muy bien Aparte que usas 3 semillas Y mira lo que te planta Y te pone agua Y todo Está súper chulo Bueno vamos a quitarnos Todo esto Y vamos a ver Todas estas de aquí Que también están muy chulas Vamos a verlas por aquí Por aquí Hasta aquí mismo La magic storehouse block Que es como veis Es que es muy raro Porque Como veis es como 2 de madera sin refinar 2 madera refinada Y 3 de cobblestone Pero cambia tanto Que a veces me confundo Y parece que aquí también Vaya sin refinar Pero no Es aquí Refinada 4 sin refinar Y 3 de cobblestone Y vamos a ponerlo Quiero alejarlo un poco Aquí por ejemplo ¡No! ¡Ay! ¡Qué manía con quedarme emparedado! Vale Vale Esto es simplemente Como para guardar cositas Pero lo que mola Es eso ¿Veis? Pues dan cositas Ya para empezar Lo cual está muy chulo Tío O sea Te puedes encontrar Algo bueno seguro Mira Armadura de De malla De esta rara Enderpearls Está muy muy bien Tío Hasta una lágrima de gasta Había por ahí Un mapa Fuego Es que mola mucho Tío Ese bloque Vale Ese bloque es el que he roto yo ¿No? TNT Mola un montón La Magic Trapped House Esta Que es con La Magic House Y rodeada de cactus Que está Ya hemos visto como se hacía Es la primera casa Que hemos visto como tal Y vamos a ponerlo aquí Intento hacerlo lo más lejos Que puedo Aquí me habría hecho daño Pero como veis Es la primera casa Igual Pero rodeada de cactus Que puede estar chulo Para los bichos Que vengan Y así lo tienen Más o menos seguro Está muy bien La misma Magic Trapped House Block Pero con Lava No sé por qué se hace Con cubos de agua Pero bueno Es la Con la Casa del principio Pero en el dibujo Sale con lava Y de hecho Es que tiene lava No sé muy bien Por qué sale con agua Pero la cuestión es que Esto puede estar también bien El tema es que A mí siempre me ha dado la impresión ¿Veis? Que los bichos Chocan más con cactus Y cuando ven lava Intentan rodearlo Por eso No sé A lo mejor Si aquí tuviera un pistón Para poder hacer el puentecito este Cuando tú quieras Podría estar mejor Vamos a tirar el cofre Y como siempre Salen cosas random Mola La Magic Water Slide Block Esta que es un cubo de agua Y seis de madera Refinada Y vamos a ponerla Vamos a alejarnos Aquí por ejemplo Venga Ahí está Y tenemos Esta especie de De atracción acuática Bastante chula Mola un montón Tío Vamos a ponernos Esto Que me hace ilusión No por otra cosa Es una chominada Pero mola mucho Como digo Esta estructura Por ejemplo Si que estaba ya Esta estructura No es nueva Pero mola mucho Tío Y el Magic Bunker Block Que es con seis de cobblestone Como veis Hay algunos crafteos Que son muy baratos Los puedes hacer Nada más empezar Vamos a hacerla Por aquí El Bunker Y como veis Es básicamente Una caca house Nos dan arco y flechas Para que podamos disparar Desde aquí Lo cual mola mucho Pero se hace súper rápido Tío Y súper fácil Mola mucho Vale Vamos a ver más Porque como hay un montón Vamos a ver El Magic Arena Block Que es un bloque de Uno de arena Y rodeado de cobblestone Y vamos a ponerlo Por aquí Por ejemplo Estoy dejando todo esto De estructuras Como veis Este cacharro raro Es una especie Como de coliseo Podríamos llamarlo Que está bastante bien No tiene mucho La cuestión es que Te ahorra siempre materiales Eso también puede estar bien La Magic Lava Arena Block Que es igual Pero con lava Vamos a ponerlo Si es igual de grande Por aquí bastaría Sí Y la cuestión es que es igual Pero con lava Esto está bien Por si quieres hacer rings Y tal de combate Puede estar bastante chulo La Magic Sugar Cane Farm Block Madre mía Es con 3 de caña de azúcar Y 3 de tierra Y vamos a ponerlo Por aquí Más o menos Pañado Y como veis Es una plantación entera Mola eso Que es que te ahorras Mucho material Tío Y eso me mola mucho La de melones O sandías Que es con 3 semillas Y 3 de tierra Vamos a probar Un poquito más lejos Porque esto es bastante grande Por aquí más o menos Como veis Toda la plantación Y la de calabaza Que es igual Calabaza Y 3 de tierra Y vamos a ponerlo También un poquito más lejos Como veis Está muy chulo Bueno Aquí los Slides Molestan bastante Pero como veis Ahorramos un montón Y de hecho A lo mejor Debería ponerme esto En Pixelmon Para la comida Porque mira que lo paso mal Vamos a ver El Magic Prison Block Este Que es con 3 balas de hierro Y 6 de cobblestone ¿Y dónde lo ponemos? Me empieza a faltar ya espacio De tanto que he puesto Como veis lo tenemos aquí Esto es una especie Es que es muy raro Tío ¿Dónde está la entrada? O tengo que hacerla yo Porque eso es un fallo también Que hay en este mod Que ya estaba antes Vale Que algunas estructuras Como habéis visto No tienen entrada Es una especie de prisión Uy va Te has quedado Ala Ya estás en la prisión Tenemos un prisionero Y todo Está chulo Pero como veis Es simplemente una prisión Que queda bastante chula Eso sí Es que queda bastante bien Mola tener un prisionero Tío Mola mucho Esto si fueran aldeanos Pues me haría todavía más Pero bueno Como veis Mola bastante La Magic Prison Pero de obsidiana Que es igual Pero en vez de cobblestone Obsidiana Y vamos a ponerla Por aquí La cuestión es que De esta me fío más Yo eh Me fío más Por el hecho No la entrada Estará por aquí Si Me fío más Porque si Por lo que sea Tienes un prisionero creeper Que no sé por qué Que no tendrías Un prisionero creeper Al reventar Te rompe toda la estructura Y aquí si te revienta Bueno Te rompe las varas de hierro Estas Y ya está O sea No te No va liberando Otros presos Ni te rompe la estructura Eso puede ser un poquito molesto La montaña rusa Vamos a verla Con seis de De piedra Digo yo De madera sin refinar Dos Eh Ah Dos vías Y una vía de estas de Redstone Vamos a ponerla Lejos Como siempre Aquí Por ejemplo Y como veis Parece que Ah vale Y yo digo No me digas que está otra vez El buque ese raro Estoy por poner Sí ¿Por qué no? Vamos a hacer Aquí ¿No era por aquí? Ostras Siempre he pensado Que las vagonetas Estaban por aquí No sé por qué Mine Vale Minecart Voy a ponerla Aquí Por ejemplo No sé si es en este sentido Pero bueno De hecho no tiene pinta De que sea en este sentido ¡Uy! Super montaña No O por aquí no es ¡Vámonos! O sea por aquí entonces Super montaña rusa For the win No No me pares Me ha parado eso de ahí abajo Se supone ¿No? O lo mejor es que está bugueado Puede ser Pero como veis Está muy chulo tío Y lo haces en nada En un momentito está hecha Es que como mola La Magic Skyscraper Block Este raro Que es con uno De piedra normal Con cristal Vamos a ver ¿A dónde lo pongo esto tío? Porque es que me empieza a faltar espacio Aquí Como ves es una torre enorme Esta sí que estaba Desde hace mucho Es una torre enorme Con diferentes pisos Que no se pueden subir Para variar Que no está del todo mal Es como un rascacielos Pero tienes que hacer tú Las subidas y eso No está mal Pero tampoco me convence Magic Torch Pattern Block Este Que es todo antorchas Vamos a verlo Porque se supone que esto sirve Para iluminar una zona Exacto Como veis pone un montonazo Y hay algo que no estoy viendo Sí Hay algo que no estoy viendo Porque entran las antorchas Es como si hubiera telaraña O Soul Sun Porque me frena No sé si se nota Pero me está frenando Cada vez que paso por aquí No entiendo muy bien por qué Porque no hay ningún bloque No No quería hacer eso No es solo cuando paso Entre las antorchas Y salto Es un poco raro Pero se nota Y molesta un poquito Magic Airplane Block Que es con Uno de Glowstone Dos de Cristal Y tres de Stone de este raro De hecho Esta no parece que cambie O sí Sí que cambia Es un poquito rara Esta estructura Vamos a ponerla Vamos a ponerla por ahí Que no hemos puesto mucho Es que tío Lo tengo ya todo lleno de cosas Y como veis Nos hace un super avión Que está bastante guay El problema es el de siempre ¿Cómo entro? ¿Podría entrar por ahí? ¿O qué? Y aquí está La hierbecica Como veis Un avión que queda Queda muy bien para decorar Sobre todo Más que otra cosa Pero está bastante chulo Y el Magic Cave Block Que se hace simplemente Con piedra buena Todo rodeado Y vamos a ponerlo ¿Dónde lo ponemos esto? Bueno Este lo vamos a ver ahora luego Para verlo bien Básicamente porque lo he estado probando Aquí y aquí Y lo que parece Es que te hace una bajada Hasta la bedrock Pero Claro Como estoy en un mundo extra plano Para poder enseñaros Todo esto bien Mejor lo vamos a probar Luego en un mundo normal Y ya está Vale Vamos a ver más El Magic Boat Block Que es con Un panel de cristal Dos barras de hierro Uno de madera Sin refinar Y todo esto de lana Del color que sea Vamos a verlo ahí Por ejemplo Y nos sale Un super barco Que de hecho ¿Por dónde se entra Para variar, tío? Pero siempre tengo este problema Yo con las estructuras Que no sé por dónde entrar ¿Hay algo? Sí De hecho Hay cosas como si fuera un barco Precisamente Qué chulo, ¿no? Está muy, muy chula Esta estructura, tío Me encanta Mola un montón Este barquito Mola un montón Estoy enamorado Está súper chulo, tío Como digo Lo malo es lo de la subida Que no sé si es que yo soy muy manco Es que nunca tengo para subir Magic Air Balloon Este Que de hecho Tiene dos crafteos Como estáis viendo Todo cobblestone así En forma de H invertida Creo que es el más barato Pero bueno También tenemos Con madera sin refinar Y lana Y vamos a verlo Por aquí, por ejemplo Y como veis No hay subida para variar Eso es para variar Simplemente Pero claro Esto es más Es que Tanto esto como el avión Es para decorar Más que otra cosa La cuestión es que Gastas seis de lana O directamente cobblestone Y mira la cantidad de lana Que tienes Que puedes ir quitando Y tienes glowstone y todo Está bastante guay Magic House Block Esta se hace con Bricks De estos En esta posición Y Es que me falta espacio Por todos lados Vamos a probar Aquí Por ejemplo Que me entra Que me queda en la chimenea Este es injusto No sé por qué tienes Un árbol en medio Vale Sí Está bastante claro Por qué tienes un árbol en medio ¿No? Porque es en plan Casa de Navidad Pero bien Tienes aquí el arbolito Este Hielo Patatas Pero Como si fuera el cultivo Vale Me ha graciaado Intentar abrir este cofre De aquí Así que voy a dejarlo En paz Pero como veis Esta casa también puede estar Muy chula En plan Navidad Mola mucho Luego tenemos la Magic Plane Block Esta Que es con dos de redstone Un panel de cristal Y cuatro piedras De esta Rara De bricks Raros Y vamos a ponerlo No sé dónde ponerlo Aquí Entre estas dos Por ejemplo ¡Ey! Ah, vale Y yo digo ¿Dónde está? Pero si está aquí Para no verlo Que gigante Y tiene redstone también Lo que pasa es que esto Había algo de redstone Y ya se ha caído Vamos a quitar este Por ejemplo No sé muy bien Para qué es la redstone La verdad Me acabo de entender En la redstone Qué función tiene Estaba aquí puesta A menos que No, estaba aquí Parece que solo es Para decorar ¿No? Las de la redstone Tiene pinta La cuestión Es que esto está muy chulo Y por aquí No sé si habrá algo Es como si estuviera A cachos De hecho Vale, aquí está La otra entrada Es un poquito rara Pero es para decorar Sobre todo Mola mucho Eso sí Magic dungeon block Que es con Un cofre rodeado De cobblestone Y vámonos Vámonos lejos Como veis Un bot largo Eso sí Pero porque Tiene un montón De estructuras Voy a ponerle aquí La super dungeon Y como veis Nos genera una dungeon De estas automáticamente Solo con un cofre Y cobblestone Lo cual está muy chulo La verdad es que aquí El spawn este Pero bien Magic huge pyramid block Que es con un diamante Dos de oro Y samsung de esta De cualquier tipo Y esto tiene pinta De que va a ser enorme Así Vámonos lejos Por si acaso Vámonos Por aquí Oh Esto ha petado Vale, a ver ¿Dónde estoy? Vale Pues sí Que era gigante Ya decía yo Esto me ha petado Sí, sí Y tanto Vamos a ver Si hay alguna entrada Como siempre Si no, pues Hacemos agujero No parece, ¿no? A lo mejor la entrada Está arriba del todo Ah, vale Estaba pensando Esto es lo que he hecho yo No, no, no Vale, vámonos Es como un laberinto ¿No? Bueno Con parkour Madazaka Yo que soy el rey del parkour No sé cómo he caído ahí Y claro Aquí se tienen que generar Una de bichos También Digo yo Porque estoy escuchando zombies Así que Bichos tienen que haber Ostras, qué chula Está esta estructura Tío Tú, tira Esto es para bajar Esto es para subir Madre mía Voy a acabar loco yo aquí Ya os aviso Esto es para bajar otra vez Quiero subir No Ha petado Ahí va Ahí va Y tanto que ha petado Como que he hecho otra estructura Se de tontaco Digo, me ha petado el juego ¿Por qué? Porque he hecho otra pirámide Ahí va Ha sido sin querer Yo creo que lo mejor va a ser Venir aquí Y directamente abrir Y te dejas de chominas Cuestión es que tiene bloques Aunque cuesta diamante hacerlo Tiene bloquecicos De diamante Por ejemplo Ya la ha recuperado De oro Está muy chulo Pero ahí va como la realidad Lo bueno es que Al haber puesto dos Podemos mirar si siempre es lo mismo Que sería lo suyo Porque como te cuesta un diamante hacerlo Molaría que siempre tuvieras ahí Un bloque de diamante Oye Déjame caer Sí Siempre es igual Está muy chulo, tío Magic Castle Tower Este Que es con tres de Madera refinada Y seis de cobblestone Como digo Es que todo esto Se puede hacer casi desde el principio Lo cual puede estar muy bien A veces igual Es un pelín truco Pero puede estar muy bien Vamos a ponerlo ahí Ah, vale Yo digo ¿Dónde está? Oh Qué chulo, tío Pero cómo mola esto Se puede entrar por aquí Vale Está súper épico Ya podéis haber puesto escaleras Eso también os lo digo Este no estaba, eh Yo no recuerdo esto De hecho la pirámide grande Tampoco me suena mucho Y algunas de las que hemos visto Tampoco, pero bien ¿Aquí qué? Sí, me están dando antortas Porque no se han puesto O no se han puesto bien Vale, vamos subiendo Por aquí hay más No, aquí simplemente antortas Y ahí vamos a subir de normal Mejor Sin romper nada Así puede ser Como veis está muy chulo, tío Y el mod es Aparte que añade una barbaridad Creo que la review Me está quedando un poquito larga Pero bueno Hay que enseñar las cosas Vale ¿Y aquí arriba qué? Te tiras Me esperaba que hubiera algo más Pero como veis Está muy épico Magic Haunted House Block Que es con 3 de cobblestone 3 de bricks De piedra Vamos a llamarle Y 3 vines de estos Vamos a ponerlo lejos Si puede ser Está muy chula La torre esta, tío Me ha encantado Está súper épica Que no se me olvide Que tenemos que mirar Esta de aquí El Magic Cave Pero como tiene dibujado ores ¿Veis que tiene como ores dibujados? Quiero probarlo A ver si hace algo Aparte de un pasadizo Hasta la bedrock Magic Haunted House Por aquí que hay Vamos a volar Para buscar la entrada Vale Oh, aquí van a haber bichos Bichos feos Hornos Por aquí que Discos De hecho Tendría que ponerme No pensaba que tuviera que ponerme Nada de esto aquí Pero bueno Visión nocturna Chan, chan, chan Me da miedo abrir Porque antes me ha graciado Al abrir un cofre No hay nada por aquí No De hecho ¿Por aquí dentro qué? Nada No Déjame Vale Está muy chulo Claro, esto se ve todo oscuro Bloques de redstone Hace Ah, vale Que han dibujado una cama Con bloques de redstone Y yo flipando Porque hay bloques de redstone Pensaba que esto iba a petar o algo Que iba a tener TNT Pero no Y por aquí hay una palanca Que a saber Vete todos a ver Dónde lleva eso Oh Y esto A ver que hay más pisos Y arriba Un oro En serio Para uno de oro Para uno de oro No me meto yo aquí Con tanto bicho Qué chulo Mola mucho Sí, tiene como una especie De mini dungeon Vamos a llamarle Está muy, muy chulo Luego la mega ¿Cómo es? Magic mega tower Tower Esta rara Block Que se hace con 3 de cuarzo Y 3 de hielo Y 6 de hielo Perdón Y vamos a ponerlo No sé Ay, mira Y el patio este tampoco lo había visto Está muy chula Las estructuras Tío La torre chachi pistachi Ups Esto ha petado otra vez ¿Por qué me está petando tanto últimamente? Chan, chan, chan Está bastante chulo, eh Si es que Nosotros abrimos A lo bruto A lo mejor hay una entrada No Y no tiene Sí, hombre Consigues un montón de cuarzo Y hay un montón de hielo Y tal Yo no consigues gran cosa Tampoco, eh De hecho, vamos a salir Fuera Eso sí Esto es enorme Madre mía Pero no parece que Es que es eso No parece que haya gran cosa, eh Vale, sí Hay monstruos Vale Me alegro de que hay monstruos ¿Por qué hay monstruos? Ah, vale Bueno Porque van a ver Porque está súper oscuro Oye Claro, lo que pasa es que yo tengo la visión nocturna Pero ese estará súper oscuro, claro Están las nubes ya aquí, eh Y esto sigue subiendo Ja Vale, esqueletos y tal Pero no hay ningún cofre ni nada arriba del todo No Me han timado La cuestión es que como estructura queda muy chula, eh Mira qué épico queda Mola mucho, tío Igual demasiado grande, creo yo Pero está muy, muy chulo Vale, vamos a ver estas últimas La última no sé yo si voy a poder enseñarla, eh Pero bien Magic House Que es simplemente madera Y vamos a ponerla Ahí Esta me ha encantado, tío Solo con madera O sea, por eso digo que a veces me parece que es Se pasan Pero bueno Como veis es una casa enorme Muy chula Hay que decirlo Y tenemos aquí unos super cultivos con todo Literalmente con madera Sacas patatas Es que es así Aquí una puerta para el jardín La cuestión es que la casa está súper bonita Eso sí Y si subimos Simplemente hay más habitaciones No hay nada en especial Como veis simplemente son habitaciones y ya Vamos a subir todas ¿Por qué no? Vamos por aquí Porque aquí hay otro tipo de diferente de madera Consigues un montón de materiales, eh Eso sí Y hasta aquí Como veis está muy chulo, tío Ey Vale Está súper épica, eh Otra Magic House De estas Que está con madera sin refinar Y vamos a irnos un poquito más lejos otra vez Bueno, por ahí hay pruebas que he hecho yo antes, eh No os asustéis De hecho, es esta Ey Sí, de hecho Esa que había probado yo Es esta, justo Que como veis tiene cultivo No sé por qué aquí tiene este espacio No tengo mucha idea Y como veis es lo mismo Pero con madera sin Sin refinar No tiene las barandillas Aquí en las escaleras Pero bueno, no creo que haga falta tampoco, eh No creo que nadie se caiga Como veis está muy chulo, eh Está muy, muy chulo Tenemos esa versión O esa De hecho, yo creo que me quedo con esta y todo La Magic Floating Sphere Este raro Que es uno de Tierra con césped Y cuatro de Cristal Y os lo voy a poner a vosotros Por ejemplo No sé muy grande esta o no, eh Oh Ahí va Pues sí que la hemos olvidado Sí, qué grande, sí El tema es que Como estamos en No había pensado yo esto Como estamos en Super Flat ¿Qué se dice? Pues hace un agujero en el suelo Hombre, mola porque ya sabemos Que con esto podemos romper a Pedro Eso sí Hacemos una esfera gigante Pero se puede romper Magic Roller Coaster Este raro Que es el La montaña rusa Que se hace con Uno de Unas vías de esas de Redstone Dos antorchas de Redstone Un ¿Cómo se dice esto? Un peldaño Sería Un escalón Algo así De cualquier tipo Dos de madera Refinada Que es que no sé lo que estoy diciendo Dos vallas Y una mini cart Y vamos a probarla ¿Dónde está la otra? Vete a saber dónde está la otra ahora Vale, está por aquí Madre mía Como me han dejado los cultivos estos A base de saltar Malditos slimes Vale, esta es la pequeña Que hemos visto antes Vamos a ver ahora esta Este de aquí Magic Stadium Es lo que no sé yo Si vamos a poder ver Pero bueno, lo intentaré Eso sí Aquí, por ejemplo Esto es muy bruto Fijaos De esa patata A esto Y está súper chulo Vamos a entrar Que me hace ilusión Vale Esto de aquí sirve para Para frenarte Como si hubiera acabado El trayecto Vamos aquí Claro, el problema es ¿Hacia dónde voy? Hacia ahí no creo Será hacia aquí ¿No? Digo yo que sí Es enorme, tío ¡Hoy va! Ahí va Estáis locos Como mola, tío La estructura en sí Está súper chula Es como una versión mejorada De la anterior Simplemente Mola un montón, eh ¿Cómo se puede Corrar algo así, tío? Flipo Esto no estaba antes La otra sí La otra me suena Esa chiquitaja Pero esto no, tío Esto es demasiado Además no acaba nunca, eh Llevamos un buen ratico aquí Qué chula está, tío No puede estar tan épica Espérate Deja de dar vueltas Que me cuesta Perseguirte con la cámara Vale Madre No ¿Por qué me ha puesto la primera persona? No lo he tocado yo, eh Lo he puesto solo Muy épico, eh Muy, muy chulo Vale Vamos a probar estas dos La de la esfera En un mundo normal Quiero probarlo Por si añade algo Pero veo que no De hecho Ni siquiera es una esfera total, eh De hecho Aquí deja de serlo ya Es un poco raro Pero bueno Y luego La Magic Cave Block Que es la que yo quería probar A ver qué tal es ¡Hala! Me ha hecho un agujero Al infierno El problema es que está El... El cacharro este En fin Nos pone bloques de por medio El cristal este es de la esfera Se supone, ¿no? Voy a suponer Me estoy dando todo el rato Con... Con todo Ah Yo pensaba que añadiría algo Hasta que... Hasta la altura 20 No se ha llevado Voy a probarlo una vez más A ver qué tal Vamos a probarlo por aquí A ver qué tal Hazme El agujerico Siempre... Parece que siempre Hay que añadir bloques Sí, pero veo que Simplemente es una bajada Y ya está, ¿no? O sea, al tener el dibujo este Como de ores Yo pensaba que No solo sería una cueva Que ayuda Desde luego Además lo tienes iluminado Y con escaleras Una vez que quites Todos estos bloques De por en medio Pero yo me esperaba que En la sala final Hubieran más cosas Pero bueno, no está mal, ¿eh? Para iniciar cuevas Está bastante chulo Y por último Tenemos el Magic Stadium El problema de este Es que no tiene crafteo Ninguno Y que ya nos lo avisa De hecho Cuando hacemos click derecho Vamos lejos Muy lejos Nos avisa que Puede tardar hasta 5 minutos En generarse Entonces voy a intentarlo Antes me ha petado Pero bueno Como veis Más o menos dura unos 5 minutos Voy a ver qué tal ¡Vale! No sé si se ha visto Pero se han vuelto locos Vamos a esperar un ratito Porque se están generando Es que tarda un montón Se ha bloqueado He estado como un minuto Dos minutos así quieto Que me ponía Minecraft no responde Y ahora me ha salido esto Al menos se mueven las cosas Hecho De hecho Ahora va súper mal esto Vamos a esperar un poquito ¡Vale! Parece que esto está Mira, qué barbaridad, ¿eh? Y chan, 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 chan Espérate Aquí Chan, 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 chan ¡Súper estadio de fútbol! Se la han currado un montón, ¿eh? Por eso tarda tanto Porque mirad qué barbaridad Es muy bruto esto Muy, muy bruto Vamos a entrar a los vestuarios Se puede entrar Mira qué chulo Se han currado hasta esto, tú Está muy, muy chulo el mod Han añadido un montón de estructuras nuevas, tío Esto es una barbaridad, ¿eh? Esto es una burrada Ahí esto es un fallo de iluminación, ¿no? Bueno, todo es un fallo de iluminación ¡Hola! ¡Ah! Va un poquito mal La iluminación Pero bueno, es cosa de Minecraft, ¿eh? Como veis Un mod que está muy chulo Esto es todo lo que añade Que madre mía Me habrá quedado un pelín larga la review, ¿eh? Pero bien Está súper épico, tío Mola un montón Pero bueno Tenéis en la descripción Como digo, es para la 1.7.10 1.7.2 Y 1.6.4 Si está la Conforge, etcétera Como siempre Y nada, soy el favorito Es que me ha ido un montón Esto es todo Y hasta otra ¡Chao! 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 ¡Chao!